Y vamos a continuar con el último reactor que vamos a estar viendo que viene siendo el balance molar de un PBR Más que todo viene siendo un reactor de lecho fluidizado y bueno, esto suena un poco raro Pero el lecho fluidizado viene siendo simplemente, digamos que, una especie de reactor gaseoso Donde, digamos que puedes fluidizar el empaque, o no tanto el empaque sino el catalizador o etc Y bueno, típicamente vamos a tener la entrada que va a ser A Vamos a suponer que entre con B, un reactor, puede ser vertical o horizontal Y bueno, aquí vamos a tener un empaque Que generalmente es el catalizador, arena sílica, etc, hay miles de cosas Y va a salir C, imagínate que si A y B, los mezclas y no tienes esto, simplemente no va a reaccionar Y bueno, recordando como están los gradientes de concentración Vamos a hacerlo medio de la otra vez Veniendo entre unos reactivos Aquí pruebas, son puramente Empezan aquí a mezclar Ya casi no hay nada y salen puras trazas Esos son los reactivos En cuanto a la, digamos, al producto Al principio empieza a reaccionar y que no hay nada, poco a poco, hay un poquito más Y todo lo que sale al final Viene siendo el producto Eso sí, llegamos al 100% Claro está Entonces ahí se imaginan también que depende con respecto a Digamos que la Bueno, tanto más bien depende No tanto del volumen del reactor sino del volumen del empaque Y lo que vamos a estar viendo aquí no tanto es volumen de empaque Sino vamos a estar viendo Ustedes saben que, digamos que densidad Bueno, más bien Densidad es igual a masa sobre volumen Si tenemos volumen tenemos pues Sí, bueno, típicamente vamos a estar buscando más de una masa Entonces es la masa del catalizador Es igual a la roda del catalizador Por el volumen del empaque Y pues ya es todo Bueno, no volumen Bueno, sí, volumen del empaque de hecho Porque el volumen del reactor realmente Esto va a estar típicamente hueco Pero eso lo vamos a ver luego Entonces veanlo así como La masa del catalizador Que de hecho típicamente Pues del inglés Weight Y bueno Cats Vamos a empezar otra vez con el balance molar Haciendo entradas Menos salidas Más generación Es igual a la acumulación Típicamente La entrada pues ya sabemos que es A Vamos a hacer el balance molar sobre A Entonces es Bueno, un detalle más importante aquí La reacción típicamente no es A Sino es en base al catalizador Entonces vamos a estar utilizando este símbolo Para demostrar que es en base de peso Es decir No de volumen O sea, no es gramo mol Que reacciona de A Por tiempo Digamos segundos Por volumen Sino Que esto de aquí Significa que es por Unidad de masa Y aquí por eso le estoy diciendo esto Para que vayan viendo Cómo estamos más bien Hablando de masa Y no tanto de volumen De reactor o de catalizador Entonces Bueno, creo que Aquí sería un Bueno Poner claramente Que esto es bien Haciendo un delta W O sea, un total Y como ya hemos visto Va a ser un diferencial Se parece mucho al del PFR Va a ser un análisis diferencial Aquí va a haber un flujo A la entrada de A Cuando se evalúe en W Y aquí va a haber un flujo de A Digamos que aquí hay un cambio de W De W más el cambio de W Del catalizador Entonces Ya tenemos la entrada Tenemos la salida Vamos a darle La entrada La entrada viene siendo F de A He evaluado a la entrada Del catalizador Menos la salida Es esta de acá Más la generación Esto ya es el sign Recuerden que es R A Pero aquí Vamos a poner la apóstrofe Y importantes Por unidad de masa No de volumen Es igual a la acumulación Que viene siendo esto En el tiempo Exactamente igual Que el otro PFR De hecho Les recomiendo que vean Primero ese balance Y luego este Este se hace cero Porque la acumulación En el tiempo Es igual a cero Porque es continuo Entonces nos queda Este pedazo aquí Y bueno Ya no les voy a explicar Las matemáticas Que hay por detrás Pero viene siendo Algo así Vamos a buscarla A forzar la integral Digo la derivada R A Apóstrofe F de A DLU Más delta W Menos F de A Evaluado en W Todo esto Por el delta W Que esto ya saben Si lo acercamos A Casi cero Conforme tiende a cero Vamos a sacar La derivada De D F de A Entre D W Aquí bueno Me gustaría hacer Una asimilación Con respecto Al PFR Que viene siendo Plug flow reactor R de A Es igual a De F Además lo voy a poner En otro video En esencia Ahorita se los pongo Esto de aquí Bueno lo vamos a integrar Vamos a integrar Simplemente Así Sabemos que R de A Pues obviamente Depende de la Fracción inicial De cero a Pues total Y de F de A Inicial A F de A Integrando Debe de dar Algo así como W Es igual a F de A Y F de A Este cero Aquí De F A Y R A Integral O bueno Si le Quieramos poner Negativo Pues simplemente O sacamos Negativo O invertimos Estos dos Como quieran A mi la verdad Me gusta más Esta forma De poner Negativo Fuera Porque Integrar De algo chiquito Algo grande Bueno en este caso De hecho no Tiene más sentido Vamos a poner esto Porque F A Cero siempre es mayor Que F A Final Entonces Felicidades Ya tenemos El balance molar De un reactor De lecho Fluidizado Para sacar El W Y realmente Si nos importa mucho El volumen Entonces Lo que vamos a ver Es que Ya tenemos un peso Necesitamos 10 kg De catalizador Vamos a ver Cuanto Es la densidad Del catalizador Por ejemplo Digamos que 1000 Pues vamos a Necesitar 10.000 M3 Para el puro Catalizador Y luego Si el catalizador Es poroso Es decir Que digamos Que el 50% Es aire Pues vamos a necesitar Un volumen total Sería Esos 10.000 Entre 0.5 Que viene siendo Como 20.000 Creo Un medio Y 20.000 Pero eso Lo vamos a ver luego Aquí técnicamente Nada más vimos Lo que viene siendo El balance molar De un PBR Tornio